La carrera de Lola Oh, I love it when you get angry, Johnny, I really do You're so bestial Hey, Jimmy Hey, what are you doing here? Looking for you, Johnny At Lola's house? Yeah Be nice to each other You know what I like about you two? You're both so straightforward So quick to judge So fast Ain't no one fast like me Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely I heard he was pretty fast This little twerp? Give me a break Oh, I think we've got a little challenge I just love challenges They make me so Excited How? Es una pájara, tío, del demonio We don't have to worry about this We're going to grind you down You've got no chance against Johnny and his boys Well, les voy a pegar una paliza Estos en la carrera Que se van a cagar Alma, alma, alma No me dejaban salir Bueno, tú, que van a pegar, eh Estos van a pegar Pues yo os tiro petardos, cabrones Buah, 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 buah La bomba fetida La bomba fetida Ha sido buena idea Ah, solo me quedan huevos Menuda persiana Sí, sí, total Aquí es donde hacen los tatuajes Tío, qué macarrónico Luego hay que venir a hacerse los tattoos Tío Super macarra el asunto Vale, pillando coleccionables y todo, chaval Los tengo pegados al culo, eh De todas maneras Creo que he cogido el camino largo Sí Vale, vale, vale Le he cepillado, le he cepillado Qué perros Vamos, Jimmy Pedalea, hijo Pedalea Madre mía Me da desmenudo levantamiento De Magic Seto Ya tú sabes Oye, chicos No os he dicho nada Pero Uy, qué perro Uy, qué perro Ahora os cuento Lo que os tengo que contar Vale, ya está Que Estamos subiendo mucho la media Espectadores últimamente Estamos en Aspenso Y nada Que eso Que muchas gracias por estar ahí todos, eh De verdad, chicos Se agradece un montonazo el apoyo Vale, hemos ganado Hemos ganado Uy Ay, qué perro Chaval Respeto Macarras menos 20 Claro Al malo Qué perro Uy, 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 uy Una ayudita 3 Ladrón de cómics ¿Podemos ir a lo de los Tatus? Es que lo de los Tatus Es la hostia Ah, no No se puede Todavía no se puede Vale, vale Es que ahí está lo de los Tatus Ya lo veremos luego Te estás reenganchando con lo de Con la última de Alarico Bueno, bien, tío Sin más Las de Las de Ace Tampoco Quiero decir En YouTube Es otro Otra Otra media, digamos No, de gente Aquí Cuesta mucho más mantener Personas viéndote en directo Que en Que en vídeo Pues lo vídeo lo ve la gente Cuando le viene bien No, de gente Las botellas Mi perfume Mi lipstick Incluso Mi almacenamiento Todo Ahora tengo nada No tengo mucho dinero Eso es demasiado Quizás Puedes Llegarlos para mí ¿Quieres que me recorrer tu De una Madre de Madre de Madre de Grasas Sería muy gratis Jimmy Muy Gratis Muy Uy, qué Perra, chaval Vale Entra en el edificio Abandonado Uy, qué 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 Lola es lo Peor, eh Madre Vale ¿Dónde está el edificio Abandonado? Vale Por aquí Voy más rápido Corriendo, tío Por aquí Que es todo Tierra Uy, 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 uy Ostras, tío Que son 100.000 Una gomilla Y un transistor Adiós Recoge las cosas De Lola Solid Seto Bueno, tú Madre, tú ¿Qué es esto? Agenda El Lola Pues nada, chicos Eso Que muchísimas gracias Por estar ahí Después de todo Y después de tanto tiempo Deos que ya lleváis por aquí Más tiempo Muchas, muchas gracias He decorazado Te curazao Busco una forma De tirar los muros All right No hay nada por aquí Que pueda coger Para pegarles No Ah, me he hecho daño Yo también Salseo Surprise, motherfucker Uy, uy, uy Me está haciendo Uy, qué perro ¿Cómo Cómo me hace ahí La El amago ¿Por dónde Ahora? ¡Chicos, es Jimmy! ¡Me acabe! Voy a fumar Tu boca En mi boca Madre mía Jimmy ahí Con la recortada Me cago en el rostro Hay como esquivan Chaval Vale Estamos aquí Porque te queremos Uy, uy, uy Nos vamos a poner emocionales Hoy Oh my Qué es esto El carmín de Lola Vale Para arriba Uh, uh, uh Joder, no le he dado Perdóname, chicos We're all right Oh, yo podría haber sido Un hombre Oh, oh El Jota Ha tenido ahí Lado emocional Hoy Yo estoy aquí Porque me paga Ojalá fuera así Sería muy gracioso Bueno, bueno, bueno Tú Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Yo solo amo Bregar cosas Con mi mano Me cago Me cago Tiene un martillo El jambo Norton Me cago Que hostias Da el Norton Tiene un martillo Ala, al carrer Trae para acá eso Muy cochaval el mazo Bueno, bueno, bueno Ahora Jimmy con el mazo Madre de Dios Uther Jimmy en modo Uther De Lightbringer Madre Ahora no vienen a pegarse conmigo, eh Madre Por aquí no es Por aquí me han cerrado Ah, por aquí, coño Es que la cámara es un poco Cojonera en esta misión Madre, tío Llave es de Lola Vale, por aquí ya hemos estado Joder, ¿qué opináis del martillaco este? No viene nadie a pegarse conmigo ahora, eh Vale, mira Frasco de perfume Qué pena dejar aquí el martillaco, tío Es el típico de Triple H Debo leer sus cosas a Lola Que me persiguen, tú Mira cómo me siguen La musiquita de los macarras es genial Sí, sí Da para mover los hombros Da para mover los hombros La musiquita Vale Ahora Filetaco Oh, el Filetaco, el Filetaco Madre, el Filetaco Gresca Entregas discretas Una ayudita a tres Ladrón de cómics Vamos a guardar Y creo que vamos a hacer ladrón de cómics Aunque estaría bien ir a hacer una ayudita Porque nos vendría bien para el resto de misiones Me voy otro ratito Venga, Adrian Nos vemos Gracias por pasarte, tronco Menudos días Menudo día lleva Jimmy Menudo día lleva Jimmy Menudo día lleva Jimmy ¿Cómo cuidáis a la comunidad, chavales? La verdad es que da gusto, tío Con la comunidad que yo tengo Como para no gozármelas Ladrón de cómics Hacemos este y luego una ayudita Para conseguir movimientos nuevos de combate Ay, pobre Ya te veo, Jota Pilla ladrón antes de que vuelva a la escuela Hombre, Dios sabe Solo tengo bombas Fécidas Uy, otro transistor Ostras, cómo corre el cabrón Un filmador Un filmador Le Wirk Ciudad Un filmador Tempo Un filmador O Mejor que no llego a pillarle, tío. ¡Ah! Se escapa, me cago en mi existencia. ¡Corre, Jimmy! Es que quería coger el tirachinas y darle con el tirachinas. Sería más fácil, pero lo suyo para eso es ponerse delante. ¡Corre, secretaria! ¡Corre! ¡Corre, secretaria! ¡Corre, secretaria! Me cago en todo. Joder, es que menuda bici llevaba aquí el colega, de la que corre de verdad. Con esta corre al doble que yo. ¡Corre, secretaria! ¡Corre! Vale. Ponesse delante y engancharle cinco seguidas, como ahora. Ya le hemos enganchado bien enganchado. La enganchada, que se llama. Bueno, vamos a devolver esto y luego un guardado. Cuando pones el mapa, de repente me asustas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Joder, tío. Ah, da la sensación de que crea sea ya. Dineritos. 30 pavos. Vamos a hacer un guardado. ¿Vale? Una aquí. Venga. Perfect. Y vamos a cambiarle de ropa a Jimmy. Un poco. Vamos a ponerle esta, sí, hombre. Winter Jimmy. Y vamos a hacer la de... Sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta. Digo, joder, macho. Ha cogido el jambo este y se ha cargado el cartel de la tienda de cómics por Tol Morro. Vamos a hacer una ayudita. Que es con el vagabundo para que nos dé movimientos de combate. Tenemos todos los transistores, así que genial. Vale, ojo. Dos horas y 25 minutos de directo, ¿eh, chavales? Ojo, poca broma. Madre mía, el gamberrómetro al máximo ahora, ¿eh? Madre mía, las seis estrellas, ¿eh? Una ayudita a tres. ¿No es muy de noche? ¿Cuándo tiene que dormir? Le quedan... Nos quedan como 10 minutos o algo así de juego todavía. Antes de la noche. Por ahí es un unfollow de DanielBrand369. Pues bienvenido seas al canal. A ver. Bienvenido seas. Patada fuerte desbloqueada. Podemos hacer la de... Podemos hacer la de... Tenemos todos los transistores. ¿Podemos hacerlo ahora de seguida? Sí. Es que las... Tengo todos los transistores, entonces... Pues mira, los utilizamos y ya está. Es que te enseña cosas muy guapas. Cinco golpes. ¿Ves? Ahora tienes todo el combo que este va genial. Ese combo es... Brutal. Brutal. Billy Efford. ¿Eso es portugués o es italiano? Es portugués. ¿No? Eh... Una ayudita a cinco. Creo que son seis. Es que es lo que quería. Estaba solo buscando una de esas. Es todo sobre... Oh, la patada circular. A ver, no. Ojo, esta... La patada voladora, chavales. La patada voladora. Esta es muy top. Brasil. Brasil. Portugués. Vale. No, no puedo ayudarte ahora. Venga, la sexta. Y ya lo dejamos hecho, eh. ¿Cuál es la última de este? No me acuerdo, macho. La machacada. Sí, hombre. Vale. Buah, esta es una barbaridad. Lo... Es que esto... A ver, no. No, esa es la patada. No me sale, tío. Es un, dos, tres. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Yo es que soy malillo con los combos, tío. Este combo es una barbaridad. Machacada. Machada, no machacada. Machada. Desbloqueada. Vale, fantástico. Pues ya tenemos todos los combos del mendigo. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero... Pero... Su planeta lo necesitaba, eh. Joder. No me acordaba yo de eso. Qué movida, tío. Roxar y sus cosas. Le van a meter una sonda. Abduzcan. Ojo, a dormir a la residencia que hace tiempo que no veníamos por aquí. ¿Tú qué? Te hago en todo. Vale, pues guardamos. Y... Guardamos. Alright. Y... A sobarla, Jimmy. Ojo que tenemos cartel de Lola ahora, eh. Tenemos cartel de Lola y todo. Vale, tenemos algo nuevo en la habitación. Los guantes de boxeo y el cartel de Lola, pero poco más. Gresca. Uy, esta misión creo que es importante, eh. No me hagáis mucho caso, pero me quiere sonar. Loser. Loser. Vestuario, ya. Por no llevar el uniforme te dicen qué pasa con tu vida. Bueno, pues nada. Vamos a hacer la misión esta de Gresca. Estamos yendo poco a clase últimamente, eh. Pero es que... Me apetece hacer las cuestas. Gresca. Y por cierto, no ha creciado ni una vez hoy. No quiero gafarlo. ¿Qué es tu problema ahora? Si te preocupes realmente de mí, te luchas por mí. Primero de todo, no estoy seguro de que realmente te lucho. Y segundo, ¿qué crees que he estado haciendo? Tad lucha por mí. Gord lucha por mí. Johnny. Bueno, él seguramente lucha por mí. En realidad, todos están luchando por mí. ¿Quién está luchando? Tad y todos los niños ricos vienen aquí para luchar a Johnny y sus chicas. Todo por mí. Soy como Helena de Troya. ¿Entonces va a haber una gran lucha? ¿Un ganador de todo tipo de cosas? Sí, todos están involucrados, aparte de ti. Soy Helena de Troya y tú más interesadas en... ¡Los chicas llamadas a Troya! ¡Tad! ¡Tad! ¡Hace tarde! De todas maneras nos queda... Vamos, yo estoy a gusto, chicos. Entonces, mientras yo esté a gusto y quede café, vamos a estar en directo. Más rato. La idea es terminar, sobre todo, el capítulo 3, que es en el que estamos. Mira, ahora tendríamos geografía, ¿eh? Luego igual a ver si nos da tiempo ahí. No dejes que Pinu te escape. Mica, tío. Es que va muy rápido el cabronazo. Joder, pero si es que ha ido... Se ha ido echando hostias el Pinu te este. Hoy terminamos Bully ocho horas jugando Bully. Hombre, ocho horas, ¿no? Pero llevamos dos horas y media y estoy a gusto. Estáis por aquí bastantes, o sea que bien. Vamos a utilizar los nuevos combos. Nada, la lanza es lo que mejor va al final. Me voy a salir más y te vuelvo a ir a... Venga. Muchas gracias por pasarte, Dani. Buah, qué patadón. Buah, la machada esta. La buena violencia, ¿eh? Madre. Yo no aguanto más, que llevo varios días con poca resistencia y mucho sueño. Pues que descanses, Rikius, tío. Jimmy Hopkins, ¿eso es quién? ¿Quién ganó? Tú. ¿Quién? Jimmy Hopkins. Correcto. Eso es correcto, chicas. Yo. Soy el padre ahora. Ese tibio pequeño hueso. ¿Crees que eres duro, ¿eh? No necesitas nada más de esto, Johnny. ¿Me ríes a mí? ¿Me ríes a mí? ¿Me ríes a mí? ¿Me ríes a ese harlot que yo... ¿Me amo? ¡Voy a destruirte! All right, calma, hermano. Es cool. ¿Te has perdido? No hay problema. Podemos todos ser amigos. ¿Estás listo, Rikius? Muchísimas gracias por pasarte, yo a él. Un abrazo, hermano. Tienes que aprendes a mantener las manos en la pared. Hay que no, hostión. ¡Venga de aquí, los policías! Es tu suerte, Jimmy. Voy a tomar tus manos después. ¡Venga aquí! ¡Venga! ¡Pierda a los polis! ¡Dios, qué tema hace! No me digáis que no es bueno este tema de la banda sonora. Oh, qué misión más guapa. La buena nocilla del Mercadona. ¡Uh, uh, uh, uh! Tasty, ¿eh? O el coche de policía, chaval, que quiere pillarme. El temón este que ponen con las misiones de los Macarras me flipa, ¿eh? ¡Hostia, una bici sin texturas! ¡Dale, dale a la nocilla! ¡Arreale, arreale! Que a nosotros nos queda todavía un poquillo directo por aquí. Nos queda todavía un ratín. Vamos, yo es que estoy bien. Entonces, cuando estoy bien, no tengo razón para cerrar, ¿sabéis? Hay que traerlo hasta aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está, esa es! Lo tiras de la bici. Se me queda muy poca vida, tío. Ahora. Tío, no se cae el cabronazo. Uf, este boss nos lo estamos haciendo un poco a la remandillé, ¿eh? Me queda muy poca vida. Dale, ahí, la lanza, la lanza no falla. Uff. ¡No, no, 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 no! No te olvides, soy más difícil que tú, así que quizás ahora no vas a parar de bullying a todos. Tú trabajas para mí ahora. Oh, hombre... Me estoy empezando a sentir muy bien sobre esto. He estado tomando control de dos de las mejores cliques de la escuela, pero sé que hay problemas más grandes alrededor del lado de la esquina. Problemas con las glándulas pituitarias y los cerebros del tamaño de peces. Capítulo de los musculitos, tío. What a jerk. You don't even call me a dork. Well, I guess he's not always wrong. Is that what you really think? Whatever, Jimmy. You know, I stand up for you and you still think I'm a dork. You're a jerk. And you're a dork, so we're equal. Whatever. I'm leaving. Ow! Now maybe next time you'll watch where you're going. What'd you do that for? Ouch. I'm sorry, Psycho. Did I hit your boyfriend? Yes, Psycho. You're gonna try to kick our asses now? No, I think I'll do that more publicly. I'm really scared right now. Really scared. I take down linebackers every day, pal. Whatever, pretty boy. You'll get yours. Yeah, we'll see about that. Ouch. Go have some fun in the communal showers. Oh, I just dropped my soap. Please pick it up for me. Los losers. Petey, get up. I think we found some new people to have some fun with. Los buenos musculitos, amigos. Vale. Pues ahora tenemos asalto a la fortaleza. De acuerdo. Nuevas misioncitas. Y como podéis ver, estamos en primavera. Así que vuelve el skate en toda su esencia. Y ya nos podemos quitar la sudadera tocha. Qué asco de pavos. Pues todas las misiones ahora son...